Sin la presencia de los directivos estatales de su partido y con un retraso de 35 minutos, el precandidato a gobernador por parte del Partido Acción Nacional presentó ante diversos sectores de la sociedad su propuesta con la que busca convencer y lograr la candidatura a gobernador. Hizo un llamado para que se sumen a su proyecto. La invitación es a que pensemos en ideas que permitan que Coahuila pueda superar sus desafíos más apremiantes. Ideas para que el Estado asuma plenamente su responsabilidad en materia de seguridad ciudadana. Ideas para que nuestra economía se fortalezca y vuelva a ser un imán que atraiga inversiones productivas en la industria, en el campo y en los servicios. Ideas para que la innovación se vuelva el sello de nuestras universidades públicas y privadas. Por eso les pido que me acompañen hoy. Este día, amigas y amigos, marca nuestro primer paso en la ruta del cambio. Aquí estamos reunidos ciudadanos de todos los sectores sociales, de las cinco regiones de nuestro Estado y de todas las condiciones socioeconómicas. Este movimiento de la ruta por el cambio tiene como objetivo escuchar a todas las voces, abrir un espacio de diálogo. Les quiero pedir que caminemos juntos. Los invito a que hagan suya esta ruta por el cambio. También les quiero pedir ideas, pero también que sean protagonistas de nuestro propio destino. Con imágenes de Marco Gamis, para RSG informó Carlos Hernández.